Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México Periodistas ticos afirman que no tienen nada que envidiarle a el tri Y comparó a un mexicano con un tico Escuchemos lo que dijeron Vamos, y lo digo con el total y absoluto respeto A mi me parece que por ejemplo a nivel técnico A nivel de inteligencia futbolística Y lo voy a decir con todo respeto Nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún país Voy a hablar de CONCACAF, por ejemplo México La liga mexicana es mucho mejor que la nuestra Hay más plata, traen extranjeros de primer nivel Pero usted pone un mexicano promedio, con un tico promedio No tenemos nada que envidiarle en la parte técnica ¿Cierto? Que hay una estructura distinta Que entrenan diferente, que tienen mejor preparación Que tienen mejores recursos, eso es otro tema Pero usted me va a decir que en este país no hay más jugadores Que puedan hacer una carrera como la que vos hiciste O para Muestro en Botón Que hagan, que hayan más bolaños Que triunfan en Europa No fue que te fuiste ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa? Yo creo que fueron como 10 años ¿Entendés eso? Sí ¿No fue dos años, año y medio y se vino? Allá se quedó, güey ¿Me entiendes? Totalmente Yo creo que aquí hay más que podrían hacerlo Pero es un tema, es un tema muy mental Y en lugares de clima difícil En lugares de... Porque me imagino Bueno, que Copená es lindo O sea, sí, es muy bonito Pero igual la gente es muy fría Y uno siempre está acostumbrado como a ese calor A ese calor, ¿verdad? ¿Se fue casado o se fue soltero? No se enreguen cosas que... Lo más sencillo es llegar al entrenamiento callado Humilde, escuchar Esperar la oportunidad Y irse para la casa Punto Pero ahora, no sé Piensan en otras cosas No sé, los agentes también Los vuelven locos Se vienen a la cabeza de muchas cosas Y nosotros sabemos que al final y al cabo Los agentes están para sentarse para negociar Porque uno mismo es el que se abre el camino Para que otro equipo lo vea Sí, sí Así es El tema, eso hay que tener siempre mucho Es un tema complicado Como ahora todo es tan fácil Porque realmente Usted sabe que Ahora para salir Yo a veces me quedo asustado Si alguien juega tres partidos O un par de goles Hay más oportunidad Y ya se va Está más globalizado Todo Ya te vende Desde cualquier... Los videos y todo Entonces hay que explicarles Yo digo que hay que explicarles Desde jóvenes De que el camino O sea, no es irse por irse No es... No, no, no Hay que cumplir algo con el club Hay que ser agradecido Hay que estar Hacer las cosas bien Ojalá Poder jugar un poquitito aquí bien Ya pues que se vaya Y que siga Que siga centrado Es que como cuesta Que siga Que siga centrado ¿Verdad? Es el... Que no pierdan el enfoque Que no pierdan el enfoque De lo que están haciendo Hay mucho distractor ahora El dinero Y las cosas que se logran Con el fútbol Es un... Es un premio A lo que usted hace Que realmente debería de amar Que le debería de gustar Hacer bien ¿Sí? También recalcaron Que el mexicano promedio No tiene nada que envidiarle Ya que los ticos También tienen Sus propias estrategias ¿Ustedes qué opinan De lo que dijeron Estos periodistas? Dejen sus comentarios Y recuerden suscribirse Aquí en Gol México ¡Gracias!